¡Suscríbete al canal! Yo no sé de dónde voy Yo no sé de dónde voy No sé de dónde estoy Vamos solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! No sé cómo viste el mundo Ni supe cómo era Dicen que era muy pequeña Cuando era no nací Jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue Mi padre que fue un papito Que en la cárcel se murió Mi padre no había fumé Que murieron el señor Amando en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! Ande el candelón Esto hubo un cariño con el Señor Ande el candelón Ande, bueno, a la condelón ¡Adiós! Por no ser hijo de nadie, todos aquí en el cielo van a casar Ya se va a descartar Que brujo a esa tensión Yo no sé de dónde van Y solita donde estoy Solita en el mundo, muy desgraciado soy